2, 1, estamos en vivo. A los médicos, enfermeras y profesionales de la salud queremos decirles gracias. En Bayer sabemos que es hora de protegernos porque la protección salva vidas. En Bayer estamos comprometidos con la protección que necesitan sus pacientes con fibrilación auricular no valvular y múltiples comorbididades. Por eso nuestra misión, y por supuesto la suya, es evitarle eventos cerebrovasculares a estos pacientes. Para lograrlo, algo que toma mayor relevancia en este momento en el que permanecemos en casa es la adherencia al tratamiento, pues el medicamento no funciona en pacientes que no se lo toman. Y es que el incremento de la adherencia en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares con régimen de una vez al día es del 42%. El 81% de los pacientes con fibrilación auricular no valvular, como los que usted ve en su consulta, prefieren régimen de una vez al día. Sarelto es su aliado por aumentar la adherencia con el 94% versus 30% de los regímenes dos veces al día. Solo piense en ese paciente con fibrilación auricular no valvular con múltiples comorbididades. ¿Cuántas tabletas en este momento se toma al día? ¿Un tratamiento de una sola vez al día haría la diferencia en la adherencia de su paciente? Recuerde la dosificación de Sarelto 20 miligramos una sola vez al día y para pacientes con depuración de creatinina menor a 50, 15 miligramos una sola vez al día. Importante siempre tomarlo con una de las comidas principales para aumentar su absorción. Nuevamente gracias por su compromiso con la salud de toda la humanidad. A los médicos, enfermeras y profesionales de la salud queremos decirles. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy, que es un tema muy interesante. Y va a tratar algunos de los múltiples tópicos controversiales que se encuentran actualmente en la práctica diaria cuando tenemos que anticoagular los pacientes en fibrilación auricular. Agradecemos a Bayer por vincularse a esta actividad. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia están autorizando el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la ley 1581 del 2012. Y nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en www.jardioinfantil.org. Igualmente les recordamos que esta conferencia está siendo grabada. Existe la posibilidad de hacer preguntas a través de un chat que se encuentra habilitado en la barra de participantes. Y les agradecemos ir dejando allí sus inquietudes, las cuales resolveremos al final de la sesión. Hoy como moderador estaré yo, Daniel Isaza, y vamos a tener la presencia de los doctores Jorge Arturo Bustos, médico internista y cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil, quien nos va a dar la conferencia sobre el tema de la anticoagulación en ancianos, mitos y realidades. Y posteriormente el doctor Carlos Andrés Tapias, también cardiólogo y electrofisiólogo de la Fundación Cardioinfantil, nos va a hablar sobre las estrategias para mejorar la adherencia a la anticoagulación en fibrilación auricular. Para finalizar, tendremos un espacio en donde podremos resolver las preguntas que nos hayan dejado en el chat. Entonces, les damos las bienvenidas y doctor Bustos, adelante y bienvenido. Bueno, doctor Isaza, muchas gracias. Muy amable por esa presentación. Muchas gracias a los asistentes. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Vamos a, en los próximos 15 o 20 minutos, tratando de llevar este tema lo más rápido posible para no aburrirlos, vamos a iniciar con este tema supremamente importante que es la anticoagulación en ancianos, mitos y realidades. Voy a traerles tres mitos. Son muchos los mitos que hay en anticoagulación sobre los ancianos, pero voy a traerles tres mitos que considero son los más, los más frecuentes, los que más he escuchado. Este es el disclaimer. Bien, antes quiero presentarles a mi abuelo, a mis abuelos. El de la izquierda es mi abuelo. Tiene la módica edad de 94 años y mi abuela tiene la módica edad de 90 años también. No parece, pero pues esa es la edad de él. Este año cumple 95 años mi abuelo. Les cuento la historia de él. Se llama Carlos. Tiene un peso de 82 kilogramos. Obviamente, antes de continuar, él dio la autorización por escrito, me tocó por escrito con él, para poderlo presentar en esta charla, ¿no? Mi abuelo Carlos tiene 94 años, tiene un peso de 82 kilogramos. Es hipertenso, es hiperlipidémico. Tiene una cardiopatía hipertensiva. Ha tenido un episodio de IT hace más o menos unos tres, cuatro meses. Tiene una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración de 37 por cocroft. Y recientemente se le hizo un diagnóstico de una fibra de zona auricular no valvular con un Chatz-Basch de 6 y un Hasblet de 2. Tiene antecedente de tres caídas en el baño y algunas casi caídas, un par de casi caídas, de una escala de Charleson de 2. Él es una persona totalmente independiente. Todavía trabaja, maneja su empresa. No maneja aún porque, pues, en este país no es permitido manejar después de los 90 años, manejar vehículo o carro, pues. El electrocardiograma, como ustedes lo pueden ver, una fibra de la zona auricular con una respuesta ventricular controlada, un bloqueo completo de la rama derecha. Es algo que les traía con respecto al ecocardiograma. Discúlpenme por no haber extraído los videos del ecocardiograma. Pero, básicamente, para resumir, la aurícula está levemente dilatada. Tiene una calcificación de la válvula mitral. Tiene unos volúmenes ventriculares normales con una fracción de inyección conservada. Y las cavidades derechas son normales. Entonces, antes de continuar, quiero mostrarles esta gráfica en la que se muestra la prevalencia de fibra de la zona auricular por edad y sexo. Todos sabemos que la fibra de la zona auricular es una enfermedad que puede presentarse o una patología que puede presentarse en cualquier grupo etario. Pero, claramente, también sabemos que es una patología que es más prevalente en pacientes de mayor edad. A más enfermedades, mucho mayor prevalente. Y aquí vemos, por ejemplo, que los pacientes que son mayores de 85 años son los más prevalentes, los que más enfermedad o fibrilación auricular tienen. Entonces, la edad es un factor de riesgo adicional para eventos cerebrovasculares. Además de eso, los pacientes que tienen fibrilación auricular o no tengan fibrilación auricular documentada, también tienen un riesgo alto de fibrilación de eventos cerebrovasculares. Acá lo vemos, observen esta parte en la que sabemos que más o menos un 10% de los pacientes entre 70 y 79 años con fibrilación auricular tienen un riesgo de presentar un evento cerebrovascular. Pero miren cómo sube desde los 80, desde los 80 años, a partir de los 80 años, más o menos 24% de los pacientes, un 24 pacientes que tienen fibrilación auricular pueden presentar un evento cerebrovascular. Eso es una cantidad de personas, eso es un riesgo que no nos podemos dar el lujo de correr con ningún paciente. Entonces, aquí les quiero mostrar esto, que es lo mismo en este estudio de 1991 ya clásico, que es la edad, fibrilación auricular y riesgo de evento cerebrovascular. Riesgo atribuible, riesgo atribuible de 23.5% en pacientes mayores de 80 años, un riesgo atribuible de 9.9 en pacientes de 70 a 79 años. Y casi un 31% de eventos que ocurren con esta condición. Riesgo muy alto, esto es lo que les quiero mostrar, es el gran riesgo que tenemos en estos pacientes y que no podemos darles el lujo, como les acabé de decir. Ahora quiero ir a tres mitos, que son los que, como les dije, son más importantes. Voy a tratar de desarrollarlos lo más rápido posible. El antecedente de caídas aumenta el riesgo de sangrado mayor en el paciente anciano. Ese es el primer mito. Entonces, quiero mostrarles esta diapositiva donde se muestra cómo los factores asociados a la no utilización de la anticoagulación interfieren mucho en esto y aumentan el riesgo o aumentan los eventos cerebrovasculares. Este estudio del 2010 muestra cómo los factores asociados a la descontinuación de la terapia anticoagulante por los médicos. ¿Por qué los médicos toman la decisión de suspender terapia anticoagulante en pacientes que tienen fibrilación auricular? Pacientes mayores con fibrilación auricular. Y la imagen del lado derecho de su pantalla es las razones para el no inicio de terapia anticoagulante en pacientes mayores. Esto es en pacientes mayores de 75 años. Fíjense cómo el OR está en fibrilación auricular paroxística. Fíjense en el OR de 3.5 en fibrilación auricular paroxística. No me pregunten por qué, porque no lo sé. ¿Por qué se les decide suspender a los pacientes la anticoagulación por fibrilación auricular paroxística? Tal vez porque se cree que como no encuentran fibrilación auricular en un paciente que tiene antecedente de esta arritmia y se le está dando el medicamento, piensan que se curaron de la enfermedad y sabemos que eso no es así. Caídas 4.9 de OR, historia de sangrado. Pero miren aquí lo importante. Los pacientes a los que no se les inicia anticoagulación, el motivo por el cual no se les inicia anticoagulación por los médicos, 47% por caídas. Deterioro cognitivo, casi 23%. Una edad avanzada, 16%. Como si la edad fuera una contraindicación para iniciar anticoagulación. Historia de sangrado, que puede llegar a ser aceptable en algunos casos. Fibrilación auricular paroxística también, 8% de los pacientes. Y tratamiento alternativo. Tratamiento alternativo me refiero a aspirina, por ejemplo, o antiagregantes. Esto es algo más o menos similar en el que un historial, en esa diapositiva lo que se muestra es que un historial de caídas se asocia con un mayor riesgo de eventos isquémicos y una mortalidad, pero no accidentes cerebrovasculares. O sea, el paciente que tiene más caídas es un paciente que tiene un mayor riesgo de eventos isquémicos y mortalidad por eventos isquémicos. Aquí lo tenemos. Pacientes sin historia de caídas y pacientes con historia de caídas. Sí, pero fíjense, por ejemplo, el sangrado. Fíjense el sangrado, 1.5. En cambio, en los pacientes que tienen historia de caídas, 1.18 y 1.58 de eventos isquémicos. Entonces, las caídas no aumentan el riesgo de sangrado. Eso no es verdad que quiero mostrarles esta en el que este es un seguimiento de un acorte de pacientes mayores, adultos mayores, mayores de 75 años también, en el que la línea continua significa el alto riesgo de caídas y en la línea discontinua son los pacientes con bajo riesgo de caídas y el seguimiento en el tiempo, 400 días más o menos, en el que se muestra que los eventos de sangrado son exactamente los mismos en los pacientes con riesgo de caídas, con alto riesgo de caídas o con bajo riesgo de caídas. Entonces, los pacientes con alto riesgo de caídas se benefician y son de los que más se benefician de anticoagulación. No tienen un mayor riesgo de hemorragias graves en relación con los pacientes con menor riesgo de caídas. Y esto ya es un clásico también que tal vez muchos lo han escuchado. Y es que este estudio del 99, una fórmula que se hizo en el que se refiere que un paciente requiere 295 caídas por año para perder el beneficio de la anticoagulación. Eso es prácticamente una caída diaria, pues, que el paciente para que pueda perder el beneficio de la anticoagulación. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sopesar, llevar a la balanza el riesgo de evento cerebrovascular, que es muy grande. Como les mostré, 30 por ciento, más o menos en pacientes mayores de 80 años. De los pacientes mayores de 80 años, 30 por ciento con fibrilación auricular pueden hacer un evento cerebrovascular. Con la carga que esto implica, con la morbilidad, la mortalidad aumentada de estos pacientes y la carga para la familia, para el sistema sanitario. Y el riesgo de sangrado. Claramente todos le tenemos, lo que más le tenemos miedo es al sangrado intracraniano. El riesgo de sangrado intracraniano es muy bajo. Recordemos que estos estudios, obviamente, también fueron hechos con warfarina, muchos de estos estudios. La warfarina, como sabemos, tiene un mayor riesgo de sangrado, tiene un mayor riesgo de sangrado intracraniano que los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que quiero demostrarles aquí es que ni un alto riesgo de caídas, ni la edad avanzada deben ser una razón para suspender el tratamiento anticoagulante o no iniciarlo. Estos pacientes deben ser manejados de una manera interdisciplinaria. Nos debemos apoyar en geriatría, nos debemos apoyar en medicina interna, nos debemos apoyar en fisiatría. Se debe hacer una evaluación de la marcha por el grupo multidisciplinario o por las especialidades a las cuales nosotros enviamos el paciente. La marcha, el equilibrio, seguido de medidas para evitar las caídas. Pero no decidir suspender anticoagulación en estos pacientes, a no ser que haya una contraindicación absoluta asociada para la suspensión del medicamento. Entonces, el riesgo de caídas aumenta el riesgo de sangrado mayor en el paciente anciano. Primer mito que nosotros decimos, no, no es cierto, no es verdad. El paciente frágil no se beneficia de anticoagulación. Ese es el siguiente mito. La fragilidad, eso es una cosa que los geriatras parece que la llevaran como a algo por allá mítico, donde los únicos que sabemos de fragilidad somos los geriatras. Y pues en términos generales, ellos sí saben mucho de fragilidad y nosotros a veces tildamos a pacientes ancianos solamente porque tiene la edad y porque lo vemos flaquito, entonces decimos que está frágil y eso no es así. Pero ¿cómo decidimos o cómo definimos la fragilidad? Un síndrome caracterizado por una disminución de la reserva biológica que ocurre durante el envejecimiento. Una declinación en la función de diferentes sistemas fisiológicos que deja a la persona vulnerable a cualquier situación de estrés. Y se considera un marcador de edad biológica del individuo. Me explico, un paciente que tiene 65 años puede tener una edad biológica de un paciente de 80 años. Y eso depende también de muchas otras comorbilidades que pueda tener. Y viceversa, un paciente de 80 años puede tener una edad biológica de un paciente de 75 o 70 años. Como en mi abuelo, que mi abuelo parece de 80 años, como ustedes lo vieron. Entonces, la fragilidad y la fibrosión auricular. Entonces, la prevalencia entre sujetos mayores de 65 años de fragilidad sin discapacidad y en la comunidad oscila entre un 4 y un 14 por ciento. Pero en pacientes institucionalizados llega hasta un 64 pacientes. Y los pacientes con fragilidad tienen más probabilidad de sufrir fibrilación auricular que los pacientes sin fragilidad. 54 por ciento versus 44 por ciento. Recordemos que la fragilidad es una patología también, una patología que puede llevar a los pacientes a tener muchas alteraciones. Bueno, la fragilidad de fibrilación auricular. Quiero mostrarles esta diapositiva en la que se muestra cuáles son las razones. Es una encuesta que se hizo en el 2017, donde se muestra cuáles son las razones de los médicos encuestados para no recetar un anticoagulante oral a un paciente frágil con fibrilación auricular. Y pues claramente lo primero que sobresale aquí es el 66 por ciento de los pacientes que tienen un sangrado activo. Claramente una contraindicación para iniciar anticoagulante. Pero me llama la atención, por ejemplo, la edad, casi 12 por ciento. Me llama la atención, por ejemplo, las caídas, 28 por ciento, 26, 29 por ciento. El paciente rehúsa iniciar anticoagulación, 34 por ciento, por muchos mitos que está frente a estos medicamentos. El riesgo de sangrado, un 46 por ciento y así. O sea, hay muchas excusas o muchas maneras de decir que no le vamos a iniciar anticoagulación oral a un paciente. En la que vemos en todas las guías, en todos los protocolos, que no es una contraindicación absoluta para no iniciar el medicamento. Y si exponemos al paciente a una carga de enfermedad, exponemos al paciente a un riesgo inaceptable de eventos cerebrovasculares. Un metanálisis muy interesante. En este tema tampoco es que haya una evidencia muy fuerte, pero este metanálisis muestra tres estudios, básicamente dos prospectivos observacionales y uno transversal, en el que se demuestra cuál es el impacto de la fragilidad en la prescripción de anticoagulantes en pacientes ancianos con fibrilación auricular. Y básicamente lo que muestra acá es que el paciente que nosotros consideramos frágil es un paciente al cual no se le inicia la anticoagulación solamente por el hecho de tildarlo como frágil. Entonces, lo que dice los ancianos frágiles tienen menor probabilidad de recibir anticoagulación que los ancianos no frágiles. Y quiero mostrarles acá, todos sabemos obviamente que un paciente mayor, un paciente adulto mayor con algunas comorbilidades o con muchas comorbilidades pueden ser pacientes que pueden estar en el final de su vida. Pero lo importante es garantizarles una muy buena calidad de vida y que no fallezcan o que no tengan una complicación mayor por omitir ciertas cosas, como por ejemplo el inicio de la anticoagulación. Ese es un estudio de la corte original de Framingham en el que se muestra que los pacientes que tienen fibrilación auricular, los pacientes mayores, mayores de 80 años que tienen fibrilación auricular, hombres o mujeres, tienen una mayor mortalidad que los pacientes de la misma edad, pero que no tienen fibrilación auricular con un seguimiento a 5 años. No es solamente como les dije la mortalidad, es la carga de la enfermedad, la discapacidad, la carga a la familia y la carga al sistema sanitario. Entonces, la fibrilación auricular no valvular, es otro estudio en el que demuestra cómo la fibrilación auricular está asociada con sarcopenia, con fragilidad y deterioro cognitivo. La fibrilación auricular y la fragilidad son patologías inflamatorias crónicas como las sabemos. La fragilidad implica mayor carga inflamatoria, con lo cual una mayor carga trombótica y un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares o de trombos intracavitarios. Entonces, acá tenemos un paciente, 596 pacientes, de los cuales solamente 27.8 pacientes eran no frágiles. Pero miren, todos estos pacientes eran frágiles, sarcopenios y deterioro cognitivo eran hasta un 23%. Todos sabemos la relación que hay entre fibrilación auricular y deterioro cognitivo o demencia. Entonces, segundo mito que sacamos de ahí, el paciente frágil no se beneficia de anticoagulación. Eso no es cierto. Ahora bien, el paciente adulto mayor con fibrilación auricular tiene más riesgo de sangrado por anticoagulantes orales. Todos sabemos que el chasvas, por ejemplo, incluye la edad. A mayor edad, mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de ictus. Pero también los scores para calcular el riesgo de sangrado. El hasblet, el atria y el hemorrhage también son scores que incluyen la edad. A mayor edad, pues en teoría mayor riesgo de sangrado. Eso se ha demostrado en muchos estudios. Por eso es que este mito no es del todo cierto. Esos estudios que se han hecho son estudios, la mayoría, la gran mayoría, estudios realizados con warfarina. Como les dije, todos sabemos cuáles son los problemas de la warfarina en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo importante? El paciente que toma anticoagulantes, el paciente adulto mayor que toma anticoagulantes orales, puede llegar a tener un mayor riesgo de sangrado. O sea, el medicamento y el paciente o el sangrado puede ser inherente al paciente. Pero también al medicamento que nosotros escojamos, eso también depende de nosotros, de los médicos. ¿Qué medicamento vamos a escoger? ¿Cuál es el mejor medicamento para el paciente? Y si lo vamos a combinar con antiagregantes o no, que aumenta o multiplica el riesgo de sangrado. Todo esto lo tenemos que poner en una balanza y pensar en el cerebro del paciente, en el cerebro del abuelito. Ahora bien, la incidencia, quiero mostrarles esto, que es la incidencia de eventos trombóticos según el grupo de edad. Pacientes mayores de 85 años. Estos son datos tomados del Preferring-AIRS. Son 505 pacientes. Este acorte de pacientes grande de pacientes tenía 505 pacientes mayores de 85 años. Y cómo estos pacientes tienen un mayor riesgo de trombosis. Miren el riesgo de trombosis tan grande que tienen los pacientes de fibra, que tienen fibra y la zona auricular mayores de 85 años. Y aquí está por grupos estarios, menores de 75 años, de 75 a 84 y mayores de 85 años. Pero miren el riesgo de sangrado. Estos pacientes estaban anticoagulados. Estos pacientes estaban anticoagulados. La gran mayoría de estos pacientes del Preferring-AIRS eran anticoagulados con warfarida. Miren el riesgo de sangrado que pueden llegar a tener en pacientes mayores de 85 años. Claramente se ve una diferencia. Muchos de estos sangrados no eran sangrados mayores. Pero claramente se ve una diferencia entre los pacientes menores de 85 años y mayores de 85 años. Como les dije, esto también depende mucho de la warfarina. Como sabemos, la warfarina tiene un mayor riesgo de sangrado en pacientes, en todos los pacientes, pero en pacientes mayores aún más. Y acá tengo, por ejemplo, la incidencia de eventos trombóticos. La incidencia de eventos trombóticos en estos pacientes. Pacientes menores de 85 años y pacientes mayores de 85 años. Fíjense, los pacientes a los cuales no tienen anticoagulantes, pues tienen una mayor incidencia de trombosis. Y los pacientes que tienen anticoagulantes. ¿Por qué tienen esta incidencia de trombosis? Porque muchos de estos pacientes simplemente venían con warfarina y no tenían un buen tiempo en rango terapéutico, por lo cual se puede generar la trombosis en ellos. Y también la incidencia de eventos de sangrado mayor. Aquí están, la incidencia de eventos de sangrado mayor. Fíjense, pacientes no anticoagulados, las barras azules, pacientes anticoagulados, las barras naranjas mayores de 85 años. Es similar en el no anticoagulado y en el anticoagulado. Y esta es la de los pacientes mayores de 85 años. Y acá se ve la curva de seguimiento, o la, no, perdón, la curva de seguimiento dividida por grupos etarios en la incidencia de sangrados. Similar, similar a los pacientes que no vienen anticoagulados. Entonces, los pacientes, ¿cuáles son los pacientes que más se benefician de anticoagulación? Pues los pacientes mayores, mayores, mientras más mayor, más se beneficia de anticoagulación porque mayor riesgo tiene de sang, porque mayor riesgo tiene de trombosis. Tiene riesgo de eventos cardiovasculares, como todos lo sabemos. Tiene riesgo de eventos cerebrovasculares. Tiene riesgo de muerte y también tiene riesgo de sangrado, para lo cual nosotros los médicos tenemos que actuar y determinar cuál es el mejor anticoagulante para el paciente. Y esto es algo también bien interesante en el que se muestra cómo, cómo los pacientes que vienen con warfarina, los pacientes que vienen anticoagulados con warfarina, ese es el tiempo terapéutico. Tiempo terapéutico de los pacientes o los eventos cardiovasculares dependiendo del control del INR. La curva azul son los pacientes que tienen un tiempo en rango terapéutico mayor de 70%. El resto de los pacientes tienen rangos terapéuticos o tiempos en rangos terapéuticos menor del 70%. Y aquí se muestra cómo estos pacientes aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares. A menor tiempo terapéutico, menor rango en tiempo terapéutico, mayores eventos cerebrovasculares. Pasa exactamente igual con la mortalidad dependiendo del control del INR y con la mortalidad y la morbilidad. Pacientes con tiempo en rango terapéutico mayor del 70% tienen una, pues obviamente que van a tener una menor mortalidad. Lo mismo los pacientes que tienen o es muy similar los pacientes con un tiempo en rango terapéutico mayor del 60%. Pero de ahí para abajo, esto simplemente lo que demuestra es que el control del INR en estos pacientes es muy difícil. Es a veces muy complicado. Y no basta solamente con darle warfarin a los pacientes. Tenemos que hacer un control estricto de los pacientes si nos decidimos por warfarin. Y esto tiene muchas complicaciones, tiene muchos riesgos y en nuestros países es muy complicado hacer esto. Si los países nórdicos, que son los que mejor estadística tienen con respecto al uso de warfarina, es muy difícil para ellos también. Imagínense cómo puede ser difícil para nosotros controlar o tener pacientes en tiempo de rango terapéutico mayor del 70%. Acá tenemos este metanálisis en el que esto es en la era de los pacientes que recibían anticoagulación en la era de la warfarina o en la era que no teníamos DOAC. Cómo los pacientes que reciben warfarina tienen o estaban anticoagulados con warfarina tienen una protección o menores, una protección a eventos cerebrovasculares, isquémicos o stroke isquémico. Comparado con los pacientes que solamente reciben terapia antiplaquetaria. Esto de acá es el sangrado intracraniano. ICH es el sangrado intracraniano. Claramente, pues el sangrado intracraniano está a favor de no utilizar tratamiento con warfarina. Y lógicamente tienen una menor incidencia o un menor riesgo de sangrado intracraniano en los pacientes que reciben terapia antiplaquetaria. Pero miren, miren en la era de los DOAC, entre 2012 y 2015, en esta gran corte de pacientes, los pacientes que reciben DOAC, cómo tienen, o primero el stroke isquémico tiene la misma, esto es comparándolo con warfarina, tienen el mismo riesgo que la warfarina. Me refiero, tienen la misma, el mismo beneficio de los pacientes que reciben DOAC a los pacientes que reciben warfarina para stroke isquémico. Pero fíjense, el sangrado intracraniano a favor de los NOAC, a favor de los NOAC. Y el sangrado mayor también a favor de los NOAC. Ese es el estudio, Zafir, un estudio también interesante que es el primer estudio específico en población geriátrica. Y tiene un diseño prospectivo en el que se compara DOAC versus antagonistas de la vitamina K. Y básicamente lo que les quiero mostrar en este estudio, y lo vemos acá, es cómo hubo una menor tasa de sangrado intracraniano y una menor, y unos menores eventos de sangrado mayor en pacientes adultos mayores geriátricos. Estos son, eran pacientes adultos mayores, mayores de 80 años. Lo que se concluye en el estudio es que el ribaroxaban es muy seguro en esta población. Estudio del 2019. Pero entonces, ¿cuáles son las variables que debemos tener en cuenta en los pacientes geriátricos? El paciente geriátrico es un paciente complejo. Es un paciente que usualmente tiene polifarmacia. Es un paciente que, por ejemplo, tiene daño renal. Es un paciente que puede tener daño hepático. Que tiene creencias y que se toma los medicamentos de una manera diferente o que se le olvidan. O que tiene una alteración. O que es más difícil que el paciente logre una adherencia adecuada al tratamiento. Todos estos, todas estas variables las tenemos que tener en cuenta y tenemos que identificarlas y llegar y jugar con las variables para que el paciente, para brindarle al paciente el mejor tratamiento disponible en estos casos. Básicamente lo que les quiero mostrar aquí es sobre la eficacia y seguridad de los DOACs en los ancianos. Sabemos muy bien que los DOACs no son comparables entre ellos mismos porque no hay estudios que los comparen. Todos han sido comparados con warfarina. Entonces hay una eficacia y seguridad similar en todos los, en todos los medicamentos, en todos los DOACs. Entre apixaban, rivaroxaban, edoxaban y davigatron. Entonces, para terminar, lo que quiero, lo que les quería dejar sobre la mesa a ustedes es hay que tenerle miedo al coágulo, más no al sangrado. Mi abuelo, entonces, este es el tratamiento que viene recibiendo y actualmente se encuentra anticoagulado con rivaroxaban, 15 miligramos al día y se encuentra muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bustos, por su muy ilustrativa conferencia. Y hay en el chat algunas preguntas que lucen muy interesantes para que luego de que el doctor Tapia nos dé su conferencia nos ayude a dilucidar en ciertas situaciones cómo tomamos la decisión más apropiada en cuanto a la anticoagulación en pacientes frágiles, en pacientes ancianos, en pacientes que tienen disfunción renal, que tienen disfunción hepática, que tienen riesgo de sangrado. Entonces, van a estar interesantes las sesiones de las preguntas. Los invito nuevamente a que a través del chat vayan dejando anotadas las preguntas que yo me encargaré de reproducírselas al doctor Bustos y al doctor Tapia. A continuación, entonces, el doctor Carlos Tapia nos va a hablar sobre las estrategias para mejorar la adherencia a los anticoagulantes en pacientes en fibrilación auricular, que ya está bastante bien ambientada en parte con lo que nos mostraba el doctor Bustos. Entonces, doctor Tapia, adelante. Bienvenido y muchas gracias por su conferencia. Lo escuchamos. Buenas noches a todos y gracias a las personas que se pudieron conectar. No sé si me están escuchando bien. Sí, señor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, gracias, doctor Isaza, también por la presentación. El día de hoy quise tratar, quiero tratar el tema de adherencia en anticoagulación y fibrilación auricular, porque es una variable que tiene un impacto muy importante en eficacia y seguridad de los pacientes con anticoagulación y parece que el problema no es ampliamente reconocido y no le estamos dando la importancia que se merece. Entonces, este es mi descargo de responsabilidad y creo que no hay mejor manera de aprender que basado en problemas. Entonces, quiero inicialmente mostrarles dos casos de la práctica diaria y a partir de ahí desarrollar el tema de adherencia en anticoagulación y FA. El primer caso es una paciente de 69 años de edad con diagnóstico de una fibrilación auricular paroxística no valvular, hipertensión, diabetes e hipotiroidismo, que por sus comorbilidades le daría un riesgo embólico alto, un CHASBAS 2D4, y por lo cual está anticoagulada con la pixaban y el resto de manejos farmacológicos para su patología. Sin embargo, cuando charlamos con la paciente, la paciente es clara que nunca su medicamento o lo que le es formulado le alcanza para el próximo control y que muchas veces ella siente o tiene la necesidad de las últimas dos semanas antes del próximo control se tome la pixaban una sola vez al día para que le dure. Y el siguiente caso es un paciente de 82 años con diagnóstico de una FA permanente, hipertenso, con una tasa de filtración glomerular por COCROF de 69 y que se encuentra en manejo por su riesgo embólico alto también con ribaroxaban 15 miligramos al día y en alapril dos veces al día. El paciente en este caso manifiesta que sigue muy cercana a las recomendaciones de su médico. Entonces, en estos dos pacientes vemos algo que, repito, no es ajeno a la práctica clínica y que es muy importante identificar. En el primer escenario, claramente, la paciente no es adherente porque está tomando o está en un gran parte de su tratamiento, está subdosificando y en este caso, si ustedes recuerdan, la dosis de ajuste de recomendación de ribaroxaban deben hacerse solamente por la tasa de filtración glomerular y no por una percepción, como mencionó el doctor Busto, que es bastante frecuente de un alto riesgo de sangrado en los ancianos. Entonces, estos dos escenarios pueden englobar lo que es adherencia, pero ahora más adelante les voy a definir cada escenario muy bien para que entendamos un poquito de la literatura que hay. Ahora, de manera introductoria, recordarles que la fibrilación auricular es muy prevalente, que es un problema de salud mundial y hoy en el mundo la prevalencia es alrededor de un 3% y lo más preocupante es que en los próximos 30 años esperamos que esta prevalencia se duplique y que obviamente esto va de la mano del envejecimiento de la población. Y no es solo la prevalencia lo que nos debe preocupar, sino las complicaciones que traen consigo la fibrilación auricular. Como ustedes saben, la fibrilación auricular se asocia con desenlaces cardiovasculares adversos, pero también desenlaces muy poco favorables como es el stroke. La carga de stroke que explica la FA en general es muy importante. Uno de cada tres pacientes con ACV tienen fibrilación auricular. Y todo el manejo de la fibrilación auricular nos cuesta, por lo menos en Estados Unidos, en esta referencia aclaran que en un año se gastaron 26 billones de dólares en el manejo de fibrilación auricular. Y que intervenciones muy costo efectivas como el uso de anticoagulantes orales pueden disminuir esos costos y también pueden tener un impacto muy importante en la morbid mortalidad de nuestros pacientes. Antes ya de entrar en materia de adherencia, quería aclarar estos conceptos. Cuando uno habla de adherencia, en términos generales, puede hacer referencia de que simplemente no se siguen las recomendaciones de su médico, pero en la literatura para poder objetivizar que esa adherencia se han descrito o se han utilizado varias herramientas. Una de las más utilizadas es este estadístico, el PDC, que traduce proporción de días cubiertos y que es bastante sencillo de utilizar en medios como en Estados Unidos, donde se hace refill o se rellenan los frascos de medicamento de los pacientes y es muy fácil llevar el control de cuánto tiempo dejó de tomarse el paciente el medicamento. Y uno habla de pacientes con buena adherencia cuando este estadístico es mayor del 80%. Ahora, con respecto a la persistencia, es simplemente el porcentaje de pacientes que siguen tomando el medicamento independientemente de su dosis y que puede ser similar o también se puede interpretar como la tasa de descontinuación los pacientes que permanentemente suspenden el medicamento. Y otros escenarios que también son bastante frecuentes y que podían, en términos generales, interpretarse como adherencia, pero que en la literatura los podemos encontrar y son el overtreatment, undertreatment, que traduce dosificaciones inadecuadas, sub o sobredosificación. Ahora, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Será que vale la pena hablar de adherencia? Bueno, inicialmente, con respecto a persistencia, que es ese porcentaje de pacientes que siguen tomando el medicamento, una primera forma de describirlos en los estudios pivotales. Sin embargo, pues no es el mejor escenario para hablar de adherencia porque son ambientes clínicos muy bien controlados y es lo que no vemos en la práctica clínica. Pero arranquemos por aquí. En los estudios pivotales de todos los anticoagulantes orales se alcanza a ver que la tasa o, perdón, la proporción de pacientes que suspenden el anticoagulante oral en el transcurso del estudio puede llegar a ser hasta el 33% en el peor de los casos, sí, o hasta en el 17% en los casos más favorables. Y que uno pensaría que de pronto detrás de esto hay unos eventos adversos significativos que me aumentan esa tasa de suspensión de medicamento, pero no, todo lo contrario. Miren que esta barra roja explica eventos adversos serios y que en relación con la tasa de suspensión es mucho menor. Entonces, algo hay aquí en esta brecha que nos está haciendo suspender medicamentos y que debe encendernos las alertas. Ahora, bueno, hablar de adherencia en estudios controlados es aún mucho más complejo. Yo diría que imposible, ¿sí? Adherencia, otra vez les recuerdo, el porcentaje de pastillas, por decirlo así, que se toma el paciente. Entonces, en ensayos clínicos es complejo porque van a estar un grupo de personas encima de los pacientes. Pero es de aquí, en los estudios de la vida real o los cortes o los registros donde podemos tener información valiosa porque es en realidad lo que está pasando en la vida real. Ahora, con respecto a la persistencia en este estudio de vida real que fue registro de Reino Unido que incluyó 40.000 pacientes anticoagulados por fibrilación auricular, vemos que a los tres años, ¿sí?, pacientes, por ejemplo, anticoagulados con warfarina o davigatran, la tasa de descontinuación fue del 50%, o sea, de 100 pacientes, 50 suspendieron el medicamento y no volvieron a reiniciar nada. Y un escenario no tan dramático como este es el de la Pixaban o el Rivaroxaban que puede llegar a ser un poco menor del 75%. Eso es en términos de persistencia. Ahora adherencia, adherencia es el que lo sigue tomando, la adherencia la evaluaron aquí al año. Entonces, los pacientes que todavía estaban tomando el medicamento se están tomando el número de dosis correcta y la no adherencia en este año alcanzó a ser del 26.5. O sea, de los que lo siguen tomando, por lo menos uno de cada cuatro lo toma mal. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿será que esto tiene un impacto clínico significativo? Primero, en eventos simbólicos. Entonces, buscamos otro estudio y este estudio nos ayuda a responder esta pregunta. Esto fue un estudio de una corte retrospectiva de 3,629 pacientes y donde evaluaron adherencia con base en la estadística que les mostré, el PDC, o la proporción de días cubiertas, y cuando era mayor de 80 definieron que era adherente y no adherente cuando este estadístico era menor de 80. Y encontraron, ¿sí?, que tanto a los seis meses como a los dos meses, los pacientes, perdón, que eran adherentes a su, perdón, que no eran adherentes a la terapia, tenían un aumento a los seis meses del 80% de eventos de stroke y al año esto podía ser un aumento de riesgo hasta el 100%. Ahora, de manera exploratoria, también se asoció con un aumento de eventos tromboembólicos en miembros inferiores y no hubo mayor diferencias en sangrado. Entonces, como primer punto, aparentemente estos fenómenos de no adherencia y de descontinuación son bastante frecuentes y sí tienen un impacto significativo en los eventos embólicos. La siguiente pregunta después sería es que si esto también se asocia a un menor o mayor riesgo de sangrado. Entonces, otra vez, estos estudios de la vida real que son muy útiles, ¿sí?, en este punto, en este estudio que fue 2015-2016, también de un número significativo de pacientes anticoagulados con fibrilación auricular, trataron de identificar si la no adherencia, aquí ya en este estudio, definida con otra escala, no fue con el estadístico que les mencioné, sino con una escala de Morisky, que se llama, y los definían como adherente y no adherente. Y claramente, los pacientes que fueron adherentes a su terapia, ¿sí?, tuvieron una disminución del 56% de riesgo de hacer un evento tromboembólico. Pero lo más llamativo es que también tuvieron unas disminuciones estadísticamente significativas del riesgo de sangrado mayor, que aquí alcanzó a ser hasta el 40%. Entonces, creo que hasta ahora es claro que la no adherencia impacta en desenlaces de eficacia en eventos tromboembólicos y de seguridad en sangrado. Ahora, hasta este momento estábamos hablando de adherencia. ¿Qué pasa con la persistencia? ¿Será que el dejar de tomar definitivamente el anticoagulante también aumenta el riesgo de eventos embólicos? Y claramente, pues, lógicamente uno pensaría que sí. Y efectivamente, este estudio que trató de responder, primero, ¿cuáles eran los factores de riesgo asociados a la suspensión de anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular? Pero también trataron de identificar si la suspensión del medicamento es asociada a eventos embólicos y encontraron en un análisis multivariado, ¿sí?, que la suspensión del medicamento o la tasa de descontinuación está asociada directamente con el, perdón, con el evento de un estrope isquémico y que este riesgo podía aumentarse hasta en un 85%. Entonces, repito, hasta ahora parece ser claro que tenemos que estar encima de la herencia de los pacientes. ¿Por qué? Porque mejoramos seguridad, mejoramos eficacia. ¿Qué pasa en los pacientes anticoagulantes, anticoagulados? ¿Nosotros podemos bajar el riesgo de estrope a cero? No, aparentemente existe un riesgo residual de estrope, pero lo que sí es importante y es que no solo también el ser adherente mejora el número absoluto de eventos de seguridad y eficacia, sino que cuando se presentan estrope también mejora los desenlaces clínicos. Entonces, si ustedes comparan estos dos grupos de pacientes, los no adherentes, aquí los definieron otra vez con un PDC menor de 80 y los pacientes adherentes, un PDC mayor de 80, la proporción de estrope que presentaron, sí, en su mayoría fueron eventos que no tuvieron un impacto según la escala de ranking muy significativos. Y enseguida, cuando los pacientes se toman de manera irregular los medicamentos y presentan estrope, la proporción de eventos clínicamente significativo, ranking 5 o 6, aumenta de manera importante. Entonces, también tiene que ver con no solo el número de eventos, sino también con la magnitud de los eventos que se puedan presentar. Ahora, cuando uno analiza estudios de corto, estudios observacionales, siempre van a existir el riesgo de sesgo, sí, y que de pronto yo, el riesgo no sea por la suspensión del medicamento, sino lo que llegó a suspender el medicamento, puede ser una explicación, sí, pero cuando encontramos estudios también de estos de corte que nos muestran una interacción entre el factor dependiente e independiente, en este caso dependiente del estrope, independiente la suspensión del medicamento, pero vemos gradientes de dosis respuesta, o sea, en este caso, tiempo de suspensión del medicamento, uno ya empieza a creerle a esa asociación estadística, sí, de la suspensión en este caso y los eventos embólicos. Esta gráfica es muy interesante porque nos estratifica según el CHASBAS, aquí uno de dos a tres y mayor de cuatro, y en el eje de las Y el riesgo, sí, de hacer eventos embólicos sistémicos, y vemos que los pacientes con CHASBAS de cuatro tienen claramente ese gradiente, sí, que entre más tiempo de suspensión yo tenga, son cada uno de los colores, más riesgo voy a tener de hacer un estrope, y más no se ve en los eventos de sangrado. Entonces, después de todos estos estudios, es claro que existe una asociación entre la no adherencia o inclusive la tasa de descontinuación y los eventos embólicos isquémicos, y pareciera que en algunos pacientes podría existir un mayor riesgo de sangrado, pero eso sí queda un poco la duda. Ahora, después de este escenario un poquito drástico, también nos tocaría meter en estos análisis, es de todos esos pacientes que están tomando medicamento, ¿será que están tomando la dosis correcta? Y otra vez, no puedo coger un ensayo aleatorizado porque probablemente la respuesta es que me diga que casi todos están con dosis correcta, es un estudio clínico que tiene seguimientos muy estrictos. Pero si cogemos registros, sí, en este caso de Pantasha, un registro de pacientes con enfermedad renal crónica, se dieron cuenta al evaluar más o menos 500 pacientes, que hasta un 32% de los pacientes que tomaban el medicamento lo tomaban a las dosis inadecuadas, y que en la población general, sí, pareciera ser más frecuente bajarnos de la dosis recomendada, o sea, la subdosis, que el sobretratamiento, y que cuando evaluamos por tipo de medicamento, el Davigatran se comporta un poco diferente, es más común la subdosificación, y el Apixaban y el Rivaroxaban es más frecuente que vemos las dosis más altas. Ahora, esto también se reproduce en América, lo anterior fue una corte en europea, pero en Estados Unidos también, en esta corte de pacientes de edad avanzada, que hicieron el mismo ejercicio en 500 pacientes de este registro, según las recomendaciones de las guías, encontraron que hasta un 23% de los pacientes recibían dosis inadecuadas de DOAC. Entonces, después de tener también esta frecuencia de subtratamiento o de dosis inadecuada, la pregunta también que nos deberíamos hacer, que al igual que con los otros dos fenómenos, ¿será que esto también me lleva a un aumento de eventos cardiovasculares y de eventos embólicos? Y pareciera que sí. En este registro, primero lo llamativo es que la adherencia a las dosis debidas solo fue un 60%, o sea, 40% eran no adherentes, y que cuando yo comparo el paciente que se toma la dosis, con el que se la toma a una dosis reducida o más alta de la recomendada, esto sí me va a aumentar casi en un 60% en ambos brazos el riesgo de cualquier evento embólico o de mortalidad de cualquier causa, ¿sí? Y pues esta gráfica es más o menos representando lo mismo, ¿sí? Y lo otro que uno pensaría es que a veces esa percepción de alto riesgo de sangrado me lleva a bajar una menor dosis y lo que me digo, estoy protegiendo a mi paciente porque no va a sangrar, ¿sí? Y le estoy dando un anticoagulante. ¿Y qué pasa con el sangrado? En el sangrado no hubo diferencias entre dar la dosis correcta o la dosis más baja. Ahora, cuando uno evalúa los determinantes de la adherencia, pues en la literatura vamos a encontrar varias características, ¿sí? Algunos que son dependientes del paciente y del médico, y yo creo que en nuestro medio, y me tomé la libertad de modificar la gráfica, también tenemos que tener en cuenta las aseguradoras, ¿sí? Como en el primer caso hubo un inconveniente con la no adherencia, es más por estas dificultades en los sistemas de salud. Ahora, cuando miramos estos estudios de la vida real que trataron de asociar los eventos embólicos con la no adherencia, encontramos que miren todos los factores relacionados, ¿sí? Después de hacer análisis multivariados, y son bastante, o ya Jorge pudo mencionar algunos, pero se los recuerdo, depresión, demencia, la edad, ¿sí? La polifarmacias, efectos adversos, los regímenes de dosis, vivir en zona rural, pero también hay algunos factores que nos ayudan a mejorar la adherencia, como la mayor educación o la conciencia acerca de la droga y su enfermedad. Y estos son factores relacionados con persistencia, o sea, descontinuación de la terapia, igual la edad, como en adherencia, pero también la presencia de eventos sangrado mayor, falla cardíaca, cáncer o enfermedad renal crónica. Entonces, resumiendo esas dos diapositivas, podemos encontrar factores que no son modificables, que no podemos intervenir, pero en realidad en la mayoría de factores asociados son modificables y que como médico podríamos tener algunas intervenciones para mejorar la adherencia y la persistencia. Ahora, ¿será que existe algún tipo de régimen de dosis, ¿sí?, que sea superior en términos de adherencia? Ojo, solo adherencia, no estoy hablando de eficacia, no estoy hablando de seguridad, ¿sí? Y pareciera ser de manera consistente que los medicamentos, en este caso, anticoagulantes NFA, que se puedan dar una dosis al día, ser un poco superior cuando hablamos de adherencia. Esto es adherencia definida con el mismo estadístico de PDC mayor de 80. Entonces, vemos que en estos 13.000 pacientes y en comparación los otros pacientes, podríamos alcanzar niveles de adherencia un poco mejor que con los otros. Y cuando hablamos de persistencia, pareciera también ser que con anticoagulantes de una sola dosis al día podrían ser mayores tasas de persistencia. Miren, el azul sería la vitamina K que en todos los escenarios, tanto en adherencia como persistencia, es peor. Y si recuerdan la primera corte que les mostré de United Kingdom, en tasa de persistencia pareciera ser que la pixaban y el ribarroxaban se comportaran de manera muy similar. Ahora, existen múltiples intervenciones para tratar de mejorar la adherencia en el paciente, intervenciones tecnológicas, clínicas de antipobulación, una educación, ¿sí? Y en realidad esto sí tiene un impacto, pensaría uno que es lógica, pero no, esto también se ha estudiado muy bien. Intervenciones tan sencillas como decirle al paciente, en este caso, anoten un calendario los días que se tomó el anticoagulante y eduquemos al paciente versus el manejo usual que es, señor, venga en tres meses por su fórmula de medicamento, ¿sí? Vemos cómo nada más en adherencia global, que se definió como la hemos definido en la mayoría de los estudios, a los 12 meses esa educación nos permite llegar casi al 90% de adherencia. Esto es solo para davigatran, este estudio fue con davigatran, versus un 68% y esto comportándose de manera estadísticamente significativa. Ahora, ya casi para terminar, lo otro es en la práctica clínica, qué tan frecuente nosotros le preguntamos a los pacientes qué quiere, cómo quiere manejarse, ¿sí? Recuerden que la mayoría de estos pacientes con FA son polimedicados, ¿sí? Y deberíamos tener en cuenta su decisión porque también hay encuestas que hablan que al paciente sentirse a cargo de su manejo o hacer parte de su manejo puede mejorar variables como la adherencia. En esta encuesta de fibrilación auricular que se hicieron a casi 1,100 pacientes, ¿sí? Les preguntaron, una de las preguntas fue que qué preferían, tomar anticoagulantes una vez al día o dos veces al día y el 80% prefirió una vez al día. Y ahora sí, perdón, ya para terminar las últimas dos diapositivas, vamos a tener escenarios, ¿sí? Donde no vamos a poder dar anticoagulantes orales directos y todavía tenemos que utilizar la warfarina en pacientes con prótesis mecánicas o enfermedad valvular reumática. En esos escenarios, como mencionó Gusto, la recomendación es tratar de que ese tiempo terapéutico sea mayor del 70% y de lo contrario, cuando sea factible, si no se puede, ¿sí? Cambiar a un anticoagulante directo o hacer esfuerzos para mantener ese tiempo en rango terapéutico, que en realidad sí se puede. Y esto también está estudiado en casi, cuasi experimentos, ¿sí? Aleatorizados, más no sesgados, en donde se educa a los pacientes y se le pide que se chequeen su INR. Y esto ha mejorado significativamente los tiempos en rango terapéutico. Entonces, la warfarina todavía es bastante útil y está en nuestro arsenal y recordar que mayores rangos terapéuticos nos van a mejorar los desenlaces tanto de seguridad como eficacia. Para terminar, esta diapositiva es de las últimas guías de fibrilación auricular, sí, y nos mencionan los pilares en el manejo integrado del paciente con FA, el paciente en el centro del manejo, pero haciendo relevancia a todas las estrategias que nos permitan mejorar la adherencia en estos pacientes. Y mensajes para llevar a la casa, por último, es que la incidencia de pacientes con FA viene en aumento y cada vez nos vamos a enfrentar a esto de manera más frecuente. En anticoagulación oral y fibrilación auricular, la frecuencia de no adherencia, de no persistencia y regímenes de dosificación incorrecto es bastante frecuente, sí, y que esto no adherencia, no persistencia y regímenes incorrectos afectan tanto la eficacia y seguridad de las moléculas y es de suma importancia evaluar la dinámica de adherencia, perdón, de manera dinámica, o sea, esto no es en el primer control, esta adherencia se debe evaluar en cada control de los pacientes con FA para asegurar así una mejor eficacia. Gracias, doctor, por la excelente conferencia. Muy interesantes los temas, muy como traídos a la práctica, lo cual definitivamente les agrega valor. Vamos a empezar entonces que tenemos una serie de preguntas en el chat. La primera de ellas, doctor Bustos, le están preguntando que tienen un paciente frágil y con fibrilación auricular. ¿Cuál sería entonces una contraindicación de anticoagular a un paciente frágil en fibrilación auricular? Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Interesante pregunta. Claramente una contraindicación absoluta, por ejemplo, el sangrado activo, ¿no? Sangrados en sitios no compresibles, sagrados que comprometen la vida es también una contraindicación para iniciar el sangrado, la anticoagulación, perdón. Pero en los pacientes adultos mayores implica también mucho el estado del paciente. Si tenemos un paciente al final de la vida en el que no se beneficia mayormente de anticoagulación por simplemente el estado, por su estado general, por su estado de deterioro, por su estado de fragilidad y que sabemos que en realidad son pacientes que no les espera un tiempo muy grande de vida, muy alto de vida, pues estos pacientes también tenemos que mirar y en algún punto de esos, de en algún punto decir, no, ese paciente no lo vamos a anticoagular porque es mayor el riesgo de anticoagular. Ok. Jorge, otra pregunta que nos hacen, alguien tiene la duda, dado que en los estudios pivotales la inclusión de pacientes mayores de 80 años fue realmente baja en la mayoría de ellos, que entonces, que cómo se tiene evidencia de que los anticoagulantes directos sí son eficaces y seguros en ese grupo de edad, ¿qué le contestarías? No, claramente los estudios pivotales sí, efectivamente, sí incluyeron pacientes adultos mayores, sí están incluidos en los estudios pivotales en el de Rivaroxaban y en el de Lapixaban, están incluidos incluso también el de Avigatran y de Oxaban. Claramente no son una gran representación de pacientes, pero además de eso, esto ha sido estudiado y yo les mostré alguna evidencia con respecto a eso, sobre todo estudios en el mundo real, donde se muestra la evidencia y la, y la, y la, y la gran, digamos, lo que, ¿cómo les digo?, la, 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 la mejoría que presentan los pacientes con fibrosion auricular y la anticoagulación con DOAC. Recordemos que, que la, que la warfarina en estos pacientes se vio que tiene un mayor riesgo de sangrados, de sangrados mayores, sobre todo de sangrado intracraniano, y, y ahí les mostré un estudio también de Rivaroxaban comparándolo con warfarina que mostró una disminución de los eventos de sangrado mayores en estos pacientes, sobre todo el sangrado intracraniano. Alguien, alguien pregunta acerca de qué tan sólida es la evidencia de la Pixaban de 2.5 miligramos dos veces al día en los pacientes de más de 80 años, debido a que en el estudio de Aristóteles sí se incluyeron, pero el número no era tan alto. ¿Qué opinas de la tendencia de que se utilice frecuentemente a Pixaban en este grupo de pacientes? Yo creo que hay que saber escoger el anticoagulante. Efectivamente, muchas veces, así fue diseñado el estudio, el Aristóteles, muchas veces es saber escoger cuál es el mejor anticoagulante para ese paciente, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, un paciente que tiene más de 80 años y que tiene una creatinina en 1.5, ahí en el límite en 1.5, y que pesa 60 kilos, ¿será que la Pixaban es el mejor medicamento para ese paciente? Teniendo en cuenta las variaciones de la creatinina, puede un día estar en 1.4, en otro día puede estar en 1.6. De pronto, el Rivaroxaban sería una mejor recomendación, o en los países donde hay Edoxaban, el Edoxaban, o en pacientes renales, por ejemplo, la warfarina. Eso depende, eso depende mucho, es más bien del paciente. Frente al paciente, ¿qué anticoagulante vamos a utilizar? Alguien pregunta, Carlos, pregunta que si un paciente que se diagnostica recientemente en fibrilación auricular, que si le puede iniciar Rivaroxaban o warfarina, ¿qué opinas? Bueno, en el diagnóstico reciente de FA, la verdad, cualquier anticoagulante se puede dar, y siempre que uno inicia una terapia anticoagulante, creo que uno debe evaluar varios aspectos de la terapia, no solo lo que se ha documentado en los estudios de eficacia y seguridad, sino que deban tener en cuenta adherencia, el contexto clínico, comorbilidades, etc. Entonces, no solo el Rivaroxaban, cualquier DOAX o inclusive warfarina, se podría utilizar, repito, el mensaje de mi charla es que la adherencia debe ser un criterio para tener en cuenta, pero también no olvidar que hay hallazgos con respecto a la eficacia de los estudios pivotales y seguridad que nos puedan balancear a tomar una decisión por uno u otro anticoagulante. Sí, pero digamos, como mensaje, ¿preferirías a un paciente recientemente diagnosticado de fibrilación auricular en la actualidad comenzarle un DOAX o dos warfarina? Preferiría, sí, cualquier anticoagulante directo. ¿Cuál sería la ventaja? En pocas palabras, ¿cuál sería la ventaja de preferir iniciarle un DOAX en vez de warfarina? Bueno, primero, existe evidencia tanto directa como indirecta en eficacia de que podría ser igual de seguro o inclusive, perdón, igual de eficaz o más eficaz que la warfarina, pero también en seguridad, ser superior en algunos tipos de sangrado. Lo otro es que entre qué tipo de anticoagulante directo es complejo porque como Jorge lo ha mencionado no hay comparaciones directas y eso sí debe ser de cada paciente, respecto a cada paciente y cada uno tendrá un perfil para preferir otro. Y pues lo otro es que si el paciente, en nuestro medio, voy a hablar en Colombia, si no hay forma de asegurar adherencia por su aseguradora con nuevos anticoagulantes, igual la warfarina es una buena opción. Entonces, yo creo que todo eso se le va a preguntar al paciente. Si el paciente le dice, no, doctor, a los tres meses, doctor, es que se demoraron 20 días porque el MIPRES no me lo dieron, sí, y me lo rechazaron. La verdad que la warfarina también es una opción en ese escenario. Aunque el tema de las conferencias está más en fibrilación auricular, pues yo creo que es importante dejar un mensaje claro al respecto. Alguien pregunta que si en una prótesis mecánica valvular, que si no encuentra warfarina, que si lo podría reemplazar con un DOAC. Actualmente no, sí, repito, en la charla, cuando tenemos estos pacientes que tienen que anticoagularse con warfarina, pareciera que lo fácil no es o lo que no debería ser, es decir, es que este paciente no lo puede anticoagular. Parece que hay intervenciones con respecto a feedback de los pacientes, seguimientos más estrictos que nos podrían ayudar a en realidad tener buenos rangos terapéuticos. Y en el caso de prótesis mecánica, la otra opción es que sería con heparina bajo peso molecular, pero anticoagulantes orales hasta el momento no. Bueno, sí, de acuerdo con Carlos, cosita ahí, doctor, qué pena, no hay evidencia en este momento para anticoagulantes directos para prótesis mecánicas. Debe hacerse o con warfarina o con heparina de bajo peso molecular, que es lo que tenemos disponible actualmente para eso. Ok, hay varias preguntas más, pero estamos ya pasados de tiempo. Alguien pregunta que si un paciente está tomando anticoagulante directo con dosificación de cada 12 horas y se le da una dosis que si eso sería poco preocupante debido a que dentro de 12 horas se va a tomar la siguiente nueva dosis. Jorge, Carlos. Bueno, eso es una pregunta bastante frecuente porque existe casi que un mito en el que yo doy anticoagulantes de cada 12 horas porque pareciera ser menos grave. Que se me olvide una dosis, que se me olvide una dosis de 24 horas. En términos de concentración plasmática de los medicamentos, sí, pareciera haber una diferencia en la farmacodinamia. Pero cuando uno mira las curvas de inhibición del factor 10, después de las 24 horas, parecieran ser estables de los medicamentos comparados 24 horas y cada 12 horas. Entonces, teóricamente no habría una superioridad de cada 12 horas. Y hay algo muy llamativo, hubo un subanálisis del ROCKET donde evaluaron suspensiones intermitentes de cada entre 3 a 6 días del Rivaroxaban y no encontraron que esto se haya asociado a un mayor riesgo embólico. Entonces, cuando estamos hablando de suspensiones tan cortas, teóricamente no habría una superioridad de la Pixaban y con estas observaciones clínicas, pareciera tampoco que aumentara el riesgo de manera significativa. Es más, cuando yo les mostré esa tablita, que les abrí el gradiente de dosis respuesta de entre más tiempo, más riesgo de stroke, la primera barrita era suspensiones entre 1 a 3 meses, perdón, entre una semana y un mes. Y en pacientes con CHASBAS de 4, esa suspensión no fue estadísticamente significativa. Entonces, yo diría que no, que no es diferente. Bueno, muy bien, desafortunadamente se nos quedan en el tinterio varias preguntas muy interesantes, pero siendo las 7 y 13 estamos pasados de tiempo. Entonces, les agradecemos al doctor Bustos y al doctor Tapias y a todos los asistentes a esta interesante sesión por los conceptos y esperamos vernos pronto en otra sesión de estas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctores. Muchas gracias, Diana, por todo el soporte. Gracias. Que descansen. Hasta mañana. Chao. Chao. Mañana. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.